Ya a muchos directivos que le han dicho que le iban a pagar y no le han cumplido, ya el futbolista no le cree, no pasa por una decisión de que está el dinero o no está el dinero porque luego no termina llegando y ya esto ha sido demostrado. Miren, hay clubes, y yo creo que el presidente Boca lo sabe muy bien, hay clubes que sabemos que en diciembre no han cobrado, y eso ha profundizado la crisis, pero esos clubes, aunque hubiesen cobrado, tampoco hubieran cancelado sus deudas. Pero esos clubes que no cobraron en diciembre, sí cobraron en septiembre, sí cobraron en noviembre, sí cobraron en octubre, y no le pagaron un solo peso a los futbolistas. Está claramente demostrado... Pero, Marchi, Marchi... Sí, sí, Daniel. ¿Cómo te va, Sergio? Hola, Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Por qué tienen que pagar todo, o como dice, justo por pecadores? Si un club cobró y no le pagó a sus jugadores, el plantel no le salga a la cancha. Daniel, esto lo hemos discutido muchas veces, muchas veces. Lo hemos discutido muchas veces, lamentablemente... Lo único que va a preocupar es si pierde los puntos, porque los finch y los... Pero, Daniel, Daniel, quiero decirte algo. Lo hemos discutido muchas veces, y acá hay una cuestión que es inherente pura y exclusivamente a la federación. La Asociación del Fútbol Argentino tiene la obligación indelegable de controlar a los clubes, y no lo hace. Pero no solo no lo ha hecho, sino que además le sigue entregando contratos para que se siga endeudando. Ya lo hemos hablado. Y quiero decirte algo, porque yo te he escuchado, y yo no quiero polemizar tampoco, porque las cosas hay que hablarles en el ámbito que corresponde. Entonces, nosotros no es que no despertamos ayer. Vos sabés bien que el 20 de diciembre fuimos al Ministerio de Trabajo, que el 3 de enero convocamos a una audiencia al Ministerio, que los clubes fueron, que la AFA mandó su apoderado legal, que fuimos nosotros, que están las actas del 3 de enero, que claramente reflejan lo que nosotros dijimos el jueves pasado. ¿Y por qué el jueves pasado? Porque vos sabés bien, y lo sabés, que durante el mes de enero y el mes de febrero, tratamos de ver si podíamos llegar a algún tipo de acuerdo con los clubes deudores. Porque, a ver, este dinero que va a ingresar, nosotros le decimos que la AFA sea agente de retención, y que retenga, y que los importes se los giren a las cuentas de los futbolistas, solamente a los deudores. No hay por qué retenerle a Boca, no hay por qué retenerle a Defensa y Justicia, o a River, porque están haciendo las cosas bien. Y la reflexión que vos haces, es verdad, acá pagan justo por pecadores, lamentablemente, esta es una profesión, es una actividad colectiva, es decir, Boca y Racing no pueden jugar solos, necesitan del resto. Y vos fijate que vos estás apareciendo, y vos estás siendo un poco el vocero, conjuntamente con algún otro colega tuyo, ¿sí? Y los directivos que han cometido este desfasaje económico, ni siquiera se han arrimado a ver cómo poder resolver esta cuestión. Lo único que están preocupados es ver cómo se van a reforzar. Y es increíble, es increíble. Eso, mirá, eso es un esfuerzo cierto. Pero un club, por ejemplo, nosotros comenzamos con Banfi, tiene la posibilidad que vaya el público visitante. 7.500 localidades hicieron una cuenta que va a recaudar 2 millones de pesos. ¿Sabés lo que es 2 millones de pesos para Banfi ahora y la situación que está? Sí, seguramente te iba a pedir un adelanto para poder organizar el operativo policial, porque no tenía un peso. Y bueno, y se lo daré. Daniel, Daniel, pero a ver, quédate ahí, quédate ahí. 2 millones de pesos. No alcanza a cubrir el 10% de la deuda. Bueno, está bien, pero empezás a pagar mientras esto se para. Daniel, lo que creo, lo que creo que hay que trabajar, cosa que hoy se está perdiendo el tiempo, para jugar sin pagar cuando realmente habría que juntarse para ver cómo se hace para pagar y ordenar medianamente esto. ¿De dónde va a salir la plata, Sergio, ahora? ¿De dónde va a salir la plata, Sergio? ¿De dónde va a salir la plata ahora para pagar? La única plata que hay hoy son esos 350 más 40. Daniel, mira, yo te escuché, 350 más 40, y yo hablé ayer con la comisión y me dijo que los 40 no existen. Yo, quizás vos tengas mucho más, y respeto, mucho más información. En principio habíamos previsto que esos 40 quedaran para los gastos ordinarios de la AFA, pero después, viendo la necesidad de los clubes, va a ir esos 40 para los clubes, y la AFA se va a quedar con el 5%, como he cobrado siempre del dinero, para los gastos de sus empleados. Daniel, ¿lo viste? ¿Es el Excel de distribución? Me imagino que sí. Sí. ¿Vos crees que alcanza para pagar la deuda de los futbolistas? Total no. La totalidad no. Pero vos crees que, por ejemplo, en porcentaje, vos sabés bien que hay equipos que no alcanzan ni siquiera para pagar solamente medio mes de sueldo. Y vos sabés que hay dirigentes que ya le han dicho a los futbolistas que cuando reciban plata solamente le van a pagar el 50% de un sueldo. ¿Lo sabés? Yo te digo, yo hablo constantemente con los futbolistas y también con los presidentes de los clubes. Vos sabés bien que nosotros hemos invitado a los presidentes de los clubes, hemos hablado en forma individual, en forma grupal. Vos sabés bien que el día del martes, el día de la reunión de AFA, los directivos tuvimos una charla en la cual hacían unas cuentas tremendas. Estaban gastando los 1.200 de la llave, estaban gastando los 530 que sumaban 3.50 más 140 más 40 de acción. Y nosotros le dijimos, mire muchachos, para nosotros queremos que lo único que va a haber es 3.50. Luego de la reunión llamaron, que se vinieron para aquí pidiendo una reunión porque dice, che, al final hay 3.50 solamente.